¡Hola! ¿Cómo van? Hay gente de YouTube. Aquí su querido YouTuber, Axel. Claro, ¿no? Su querido YouTuber, Vamanek y Vamanina, la pareja perfecta. Bueno, hoy les traigo un nuevo video. Bueno, como le prometí a un pana mío, hoy le entramos a YouTube. Ponte la... Bueno, me voy a joder. Bueno, aquí, en este video, aquí yo le pregunté ¿Te gusta, loquito Brian? Y él me dijo... Ok. Me dijo, gracias, bro. Y después Chile... Perdón si me ha beso, pero es que te comentó. Me dijo, ¿puedes hacer un video reaccionando a mis videos un poco? Y yo le dije, sí, claro. Pa' ti también. Y él me dijo, grax. Y yo le dije, de nada, eres mi pana. ¿Por qué pusiste eso? O sea... O sea... ¿Qué pedo? Ok, bro. ¿Puedes hacer yo versus vos? Uy... Eh... Ey, bro. ¿Puedes hacer yo versus vos? Ay... Loco Brian... Lo que no... Eh... Pro no sé... Pero bueno... Lo voy a intentar hacer, ok. Épico. No sé si que... No sé qué le pasa a mi... A ver, no, 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 no quiero creer, no, no quiero creer. No sé qué le pasa a mi... Yo... What the fuck? Mierda. Dios. A ver, ¿qué ponen aquí? A ver, no sé qué le pasa a mi... No sé de lo que dice ahí. Que me sale que no estoy suscrito. Mucho peor que... Salen sus videos en... Suscripciones a mi me los... Con este y... Contigo, bueno... Con los dos. Porque ahí no entendí nada de lo que dijiste. Pero bueno, te doy corazoncito. Y bueno, mi querido loquito Brian... Voy a intentar hacer... El cosa que tú me pediste. Mis queridos amigos, ¿quién pide? O sea, tú... El chile tonto y... Mi querido amigo loquito Brian... ¿Qué piensas sobre mi nueva foto? O sea, va a maní a mi... Y es que va a maní a la pareja perfecta. ¿Qué piensas sobre eso? Yo les quería preguntar eso. A ver. Bueno, ya... Ya hagamos el... Yo te he suscrito, what the fuck? Bueno, le echamos a su canal. Y bueno, perdón por la... Por hacer eso, perdón. A ver, tienes 23 videos, ¿ok? A ver, vamos a ver este. No, 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 no importa. No importa, no te pongas chiste. Te voy a poner algo, te voy a poner algo. Te voy a poner algo. Te voy a poner algo. Bueno, bueno, no, no, no te enojes, ¿ok? No te enojes. No te enojes. ¿Ok? Ay, mierda, me voy a hacer. Yo hice una así, la madre. No, yo hice una así. Alarma. No mames, brother. No mames. No mames. Ah, chapuce eso. A ver. Bueno, este ya lo vi. A ver. A ver. Ok. A ver, loco, Brian, si estás viendo esto, bueno, me olvidé ponerlo en los tuyos. Ay, perdón, chile, tonto. Es tonto, pero bueno. Muy equis. Muy equis. El agua. Ok. Perdón, es que no tengo mucho internet, no tengo mucho Wi-Fi Por razones, no tengo mucho Wi-Fi A ver, se volvió el internet ¿Te ha sido verdad? ¿Te ha sido verdad? ¿Te ha sido verdad? Es la verdad, bro ¿Te ha sido verdad? Sí, Argentina, ¿no? No, qué pedo, no, no, Argentina O sea, yo soy de Argentina Aguento Argentina Mira, por qué se pone que la Argentina No hay gente, pero es que yo ya soy así. Este país, este país no sé cómo se llama. Pongan... Tú, Chile, tú pongan... Ya que tú hiciste este video, a ver. Tú pongan cómo se llama este país. No sé cómo se llama. Ok. Hola. Ah, mira. Javier. Sí. eso es toda latinoamérica hola hola me da igual que ralph y y colt son son altos enemigos gol todo se va a ver su canal ok este es uno de mis favoritos es uno de mis favoritos uno de mis favoritos este yo lo vi todo eso yo lo vi y todo eso yo lo vi lo vi todo lol argentina 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 no No. A ver. Xe Jaieta Jaiete Parece interesante LOL S завтра Jaieta Jaiete TAM Jaiete 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 Bueno, acá ya no se que pone Bueno Si le tonto, bueno Me hizo reír tus videos Te lo juro, me hizo reír Bueno, aquí tienes tu resultado Si no te gusto Ponme en los comentarios El exacto video está raro Si no te gusto Bueno, no lo ves Bueno, hasta aquí llegan los videos ¿Tú también puedes hacer uno reaccionando a mis videos? ¿Nuevo, por favor?